¿Estás cansado de morir tanto en Warzone 2? De que te toque mala lobby, de que hay mucho campero, treyhard, etc, etc Y no te puedes hacer ni 10 kills, ni 5 kills por partida No te preocupes porque hoy te traigo la solución Es un VPN que está disponible tanto para PC, Xbox, Play, lo que quieras Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S, X, lo que quieras Entonces lo que tienen que hacer es simplemente meterse en la página que les dejaré en el primer comentario Lo bueno de esto es que te dan 3 días de prueba completamente gratis Sin poner tarjeta ni nada Simplemente se van a la página que les dejaré abajo Y cuando estén aquí les salen todas las plataformas Simplemente le dan aquí en inicial prueba gratuita Le dan un click aquí Y aquí no necesita tarjeta de crédito Fíjate que aquí dice Ya si quieres comprar el plan son 10 dólares al mes Pero puedes probarlo completamente gratis Entonces le das un click aquí Te registras, pones tu correo, tu contraseña Y le das click ahí Y cuando estés registrado simplemente te sale Play, Xbox o PC Dependiendo de la plataforma le das un click Y ahí te dicen todos los pasos que tienes que hacer para activarla sin ningún problema Además lo bueno de esto es que no tienes que bajar ningún programa No tienes que bajar nada Todo lo configuras desde la web y con un DNS que ellos te van a dar Así que espero que les guste Aquí les dejo también una partida para que vean que si realmente funciona Y no simplemente les digo que si funciona Sino que se lo demuestro Así que ya saben, link en el primer comentario Adiós Creo que aquí hay gente Estoy muy haquero, loco Tengo uno aquí Uy, ese tipo estaba más perdido Bienvenido papá, gracias por el apoyo Uy, no, la cagué Por usar eso Eso no se usa, eh Aprender Carrillo banea a Minato y después le regalo una sub Loco, es increíble El amor que se tiene El amor que se tiene Qué mamón, loco Casi me la hace Gracias, Benjamín Gracias, Dominic Bienvenidos, ¿cómo están? Listo Si la gana te mando 500 bits Bueno, ve sacándola Voy sacándola, loco Estoy sacándola Estoy sacándola, perro Yo no entiendo por qué yo no puedo salir de aquí Estoy sacándola, perro Serían bots minados Vuelto a esta ¿Qué haces eso, loco, ahí? Wow, loco Qué deleiteada Ahora metí ese tucho No, aquí arriba Es que el sniper tan duro ahora Wow, loco Qué robo Una bala se ha quedado Tengo que estar pendiente de este Que este es normal Yo no tengo ghost Creo que no tengo vara Qué bendición Qué bendición A lo mejor lo mato Ahí está Quedan cinco Y creo que están quedando Todo Tengo que estar Uy, hijo de p***, casi Uy, te cogí suena, buenísima Por eso no quería avanzar, porque Posiblemente se cerraba aquí Muerto Si tu b*** me lo mueve, no le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno Vino con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu b*** me lo mueve, no le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno Vino con tres amigas y todas son modelos